El suicidio de una joven ocurrido la tarde de este miércoles en una sala de cine, si pudo influir la muerte de su padre a pesar de los años que ya pasaron desde entonces para que se quitara la vida, confirmaron especialistas en atención psicológica del DIF municipal de Tijuana. Esta causa de depresión no bien tratada, un duelo no bien tratado, puede llevar a una persona a cometer un suicidio. El DIF de Tijuana, con la finalidad de brindar apoyo en cualquier cuestión de crisis, casos de depresión que pudieran llevar al suicidio, cuenta con una línea de apoyo y orientación psicológica que opera con especialistas las 24 horas, los 365 días del año. Se trata de la línea gratuita 075. En los casos de los que las personas sientan esta necesidad de hablar con alguien, una necesidad de platicar su situación o que detecten que algún familiar está pasando por una situación, los están viendo aislado o está deprimido, es importante que hagan uso de la línea, que pidan una orientación o en caso de que la persona en ese momento esté queriendo quitarse la vida o esté intentando, es importante también que llamen, se le va a dar la atención, se le brinda la intervención y se canaliza dependiendo de la situación, se canaliza ya sea a las unidades municipales de apoyo social, UMAS, para que ellos vayan y hagan presencia, porque en ellos anda un paramédico y un psicólogo. Un promedio de siete llamadas mensuales relacionadas al suicidio recibe el 075, sin embargo, con motivos de las fiestas decembrina, en el mes de diciembre suelen incrementarse. Sabemos que Tijuana es una ciudad que hay mucha gente sola y recibe inmigración tanto del sur como personas repatriadas de Estados Unidos y están solas y a veces no tienen esta habilidad social para poder platicar con alguien o hacer alguna amistad o alguna situación y es por eso que se invita a la población para que en estos casos o si conocen un caso de una persona que esté sola o que esté presentando estas situaciones, haga uso del 075, como te digo, son las 24 horas. Con el objetivo de tener mayor efectividad en la atención de este tipo de personas, el mes de noviembre pasado, el Ayuntamiento de Tijuana y el TIF municipal firmaron un convenio con la asociación Decide Vivir México, en donde también se involucran a las paramunicipales, creando de esta manera la red de prevención y atención en los casos de suicidio. Esto es que se van a detectar casos en las escuelas, en la comunidad y se va a promocionar el uso del 075 para recibir estas denuncias o estos casos para poderles dar una atención y canalizarla a las diferentes instituciones para que les den ya un seguimiento. Dentro del 075 también se les brinda un seguimiento a las personas, se les recontacta para ver si ya acudieron, si ya asistieron a recibir terapia, si recibió la atención y se deja abierta la línea para cualquier situación, tanto para la persona como para los familiares. El 96% de las llamadas de personas que han expresado su intención de suicidarse, gracias a la atención que les brindan los psicólogos, en el 075 han logrado disuadirlas de su objetivo. La invitación es que cualquier tipo de crisis no dude en llamar, un experto puede apoyarle. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Unirradio Informa.